Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfia Avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video número 44 estábamos trabajando con lo que era la parte de procesar es decir, BitButton1Click y habíamos colocado acá una condición de que si el LBLNombre la etiqueta que va acá, aquí LBLNombre era igual a vacío, entonces el nombre de la persona no fue encontrado y salíamos, pero ahora vamos a programar lo que es el en caso de que sí se encuentre colocamos aquí guardar la hora en que se realizó el ingreso bien ¿cómo podemos hacer aquí? nos vamos aquí a la parte debajo del private y nos vamos a copiar todo lo que tiene que ver con incluir aquí tenemos function incluir hacemos una copia de personal ed lo pegamos acá función incluir y lógicamente tenemos que crearnos una función incluir control shift c aquí la tenemos bueno ve que aquí se llama de form 1 si vamos a colocarle nombre al formulario vamos a colocarle nombre aquí al formulario y vamos a llamarlo aquí en el form él tiene aquí en su name form 1 vamos a llamarlo frm registro personal entonces él aquí cambia todo lo que tiene que ver con el frm ve que lo cambió aquí en el bar ve que lo cambió aquí en el type lo cambió aquí en el incluir bien luego de tener acá nuestro incluir vámonos a auxiliarnos aquí también con personal ed y nos ubicamos la rutina de inclusión aquí tenemos la de eliminar y aquí tenemos la de incluir vamos a copiar todo lo que está dentro del try catch enter el try except aquí se desea control c nos vamos a control ed pegamos y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente ve cambiamos los valores lógicamente los valores que vamos a añadir serían personal fecha y hora entonces pasamos personal fecha y hora todo lo demás lo borramos aquí todo esto lo borramos ok muy bien en los parámetros que vemos aquí que son los values irían los dos punticos si colocarle aquí que vaya al final acá acá pegamos todo esto y colocamos los dos punticos que indica que es un parámetro aquí vamos a dejar aquí vamos a dejar a código y acá vamos a utilizar una de estas set 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 field hora aquí sería fecha y aquí sería en vez de get hora sería time time perdón time aquí sería date como no tenemos un set field date tenemos que cambiarlo tenemos que crearlo en nuestra librería de funciones vamos a llamar aquí a nuestra librería de funciones u funciones y así tal cual como hicimos la función set field hora vamos a hacer una similar acá arriba en nuestra biblioteca de funciones este video va a quedar cortico de unos 7 u 8 minutos pero nos veremos en el video número 46 para implementar la función un abrazo y hasta entonces nos veremos suscríbete